Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que hoş Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo el sonido que te di Te va, mi hija De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo Y acabó todo el sonido que te di Pero en fin Recuerdo cuando salí así en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y acabó todo el sonido que te di Y acabó todo el sonido que te di Y acabó todo el sonido que te di Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo Que no sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre de bojo Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Cuidado! Puerto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre de bojo Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Enamorado Me gustan mucho Las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté Que si Les dije que tu adiós Me había hecho tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que Tu amor Mi amor Para siempre Perdí Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente pedirte Perdón Le dije que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre Perdí Para siempre Perdí Para siempre Perdí Y así nomás Y así nomás quedó Bonita pieza Su compa Karim León Y aquí andamos viejo Y allá Altyaz Gracias por ver el video. 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 Gracias.